Nadie me dijo que dejar mi casa para seguir mis sueños sería tan doloroso. Decir adiós a mis padres, a los amigos, a mi perro y hasta la rutina. Dejarlo todo para lanzarme a lo desconocido. Cambiar la comodidad por la incertidumbre. La oficina segura por la casa de clientes. Dejar atrás las calles familiares por nuevas ciudades y sabores. Intentar recrear la calidez de un hogar en un Airbnb. Observar desde lejos los eventos que mis amigos disfrutan mientras yo construyo algo nuevo. Adentrarme en una cultura totalmente diferente y enfrentarme al desafío de hacer amigos de nuevo. Extrañar las comidas de la esquina pero explorar lo que se cocina al otro lado del mundo. Y aunque a veces me siento muy sola en este nuevo camino, no cambiaría nada. Cada sacrificio, cada paso fuera de mi zona de confort me está acercando más a mis metas. Estoy construyendo mi historia y sé que cada despedida es un hola a algo nuevo. Al final del día prefiero enfrentar las incertidumbres de este viaje que haberme quedado y preguntarme ¿y si lo hubiera intentado?